Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con la investigación que se le hizo al presidente Joe Biden. Un fiscal especial concluyó que no había que procesarlo a pesar de haber retenido documentos clasificados. Bueno, hoy ese fiscal tuvo un día muy difícil en el Congreso. Precisamente como pueden ver en esta fotografía, demócratas y republicanos lo acribillaron a preguntas y como nos cuenta Claudio Seda, nadie salió contento de la reunión. El exfiscal especial Robert Hurt fue acribillado por republicanos y demócratas. El hombre que investigó al presidente Joe Biden por su posesión de documentos clasificados y que subrayó sus problemas de memoria, hoy defendió su informe. El reporte no es una exoneración. Esa palabra no aparece en mi reporte. Hurt decidió no acusar a Biden, pero afirmó que sí encontró indicios de que el presidente había retenido intencionalmente material confidencial. Hurt escribió a Biden como simpático, bien intencionado, anciano, con una mala memoria. Los demócratas lo acusaron de desprestigiar al presidente de 81 años. El informe describe que Biden no se acordaba del año que su hijo Beau murió. ¿Cómo demonios se atreve a plantear eso? Eso respondió enfurecido Biden en su momento. Las transcripciones de esa entrevista se dieron a conocer hoy. Allí Biden pregunta, ¿en qué mes murió Beau? Oh Dios, 30 de mayo. Una asesora dice, 2015. Un hombre indica 2015. Luego, Biden pregunta, ¿murió en 2015? La estrategia demócrata era mencionar a Trump. Con el presidente Trump le dijeron, tienes documentos, se negó, no quiso cooperar. Los republicanos a su vez criticaron a Hurt por no recomendar cargos contra el presidente. Joe Biden se quedó con los documentos clasificados porque quería escribir un libro, dijo este republicano. Esta mediática audiencia se lleva a cabo en un año electoral, en un momento en el que la edad de Biden y de Trump están en la mira. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión. Vamos a cambiar de tema. Autoridades de Nueva York investigan un incidente violento en un refugio de migrantes. Agentes investigaban reportes de un hombre que amenazaba a trabajadores del centro. La situación escaló a forcejeos, gritos y también el uso de una pistola eléctrica para tratar de neutralizar al inmigrante implicado en esta riña. Fabiola Galindo está en vivo en Nueva York. Fabiola, ¿qué es lo más reciente? Así es, Ilia. Y con los migrantes con los que hemos conversado aquí en este refugio en Queens, nos dicen que lo que más les impacta de estas imágenes, debo advertir, son perturbadoras, es que la policía le pega con un arma eléctrica a este inmigrante aparentemente venezolano mientras está cargando a su hijo pequeño de aproximadamente un año. En este video obtenido por el periódico New York Times se ve aproximadamente dos minutos. Luego de que la policía separa a este hombre del niño, le vuelven a propinar dos puñetazos y luego otra vez le dan con esta arma eléctrica. De acuerdo con la policía, Yanny Cordero, de 47 años, y su esposa Andrea Parra, de 24 años, estaban en esta trifulca dentro de este refugio y se ve como la esposa también se lanza entre la policía y su esposo para protegerlo. De acuerdo con el lengua IPD, esta persona estaba ebria y habían recibido una llamada por violencia doméstica en este lugar y que además dicen estaba amenazando a los empleados de este refugio, pero Cordero asegura que él no estaba ebrio y que solamente había traído comida para llevar a su familia y que los empleados del refugio no le dejaron ingresar. Fue cuando uno de ellos, según Cordero dice, lo atacó a él. Ahora bien, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien es un ex policía, dice que esta es la acción adecuada por parte de la policía porque este hombre, según dice, estaba ebrio y estaba poniendo en peligro la vida de este pequeño. Lo cierto es que ambos padres fueron arrestados y pasaron por 24 horas en la cárcel. Ahora ya están reubicados en otro refugio y enfrentan varios cargos por resistirse al arresto y poner en peligro la vida de sus hijos. Regreso contigo, Jorge. Gabiola, gracias por el informe. ¿Qué va a pasar con la ley SB4 de Texas? La Corte Suprema aplazó por una semana más la implementación de esta medida que permite arrestar y deportar inmediatamente a indocumentados. Lidia Terraza recorrió con un agente, un sector de la frontera texana por la que cruzan muchos inmigrantes. Este es el panorama de todos los días en los condados del sur de Texas. Persecuciones de indocumentados que comienzan en auto y terminan a pie, conocidas como bailouts. La ley SB4 permitiría a los agentes locales, como al sargento John Cervantes, arrestar y encarcelar sospechosos de haber cruzado ilegalmente la frontera. Pero aún habrá que esperar, porque hoy el juez de la Corte Suprema, Samuel Aliro, emitió una prórroga de la implementación de la SB4 hasta el 18 de marzo para que el máximo tribunal evalúe y determine el futuro de esta legislación, considerada de las más anti-inmigrantes en el país. Nuestro plan es hacer cumplir la ley, dicen policías locales en el condado Zavala. Aún así, la preocupación principal de oficiales es no tener la capacidad ni los recursos por el gran número de personas que ingresan al país comparado al número de oficiales. Durante un recorrido por la zona, mostraron a Univision campamentos temporales donde se refugian migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular. Yo encontré, eran como cinco personas aquí. En otros condados de Texas, autoridades aseguran que si la ley SB4 entra en vigor, no cambiarían sus operaciones. No hay manera de ver que alguien vaya pasando a la frontera, entonces para nosotros solamente vamos a estar, obviamente tenemos que estar al tanto a los que están cometiendo delitos, pero ahorita nosotros no nos estamos concentrando en asuntos de inmigración. En su mayoría, agencias del orden locales dicen que no han recibido ninguna orientación del Estado sobre cómo ejercer la ley. Para lo que yo he visto de la ley, se trata más de los condados que están ya en la frontera. El futuro de la ley SB4 es incierto, pero lo que sí está claro es que existe mucha confusión entre las agencias del orden sobre cómo hacer cumplir la ley si entra en vigor. Es todo de mi parte desde el sur de Texas. Lidia Terrazas, Univision. Fue arrestado precisamente en la frontera sur Terry Bryan Rivera, el sospechoso de asesinar a Carlos Fernández, el niño de 12 años, hijo de su exnovia. La policía dice que cuando Rivera abrió fuego, el niño trató de proteger a sus hermanitas. Reina Rodríguez está en vivo en Brownsville, Texas. ¿Qué es lo último, Reina? Lidia, muy buenas tardes. Te cuento que es precisamente en este puente internacional Gateway en Brownsville, donde las autoridades dicen que fueron oficiales de aduanas y protección fronteriza quienes lograron identificar y arrestar a este sujeto Terry Rivera en conexión a la muerte del pequeño Carlos Fernández del pasado 4 de marzo. Lo que sabemos es que la oficina del alguacil del condado Camerón acudieron hasta este puerto de entrada para poner en custodia, bajo custodia, a Rivera. Ahora, por su parte, la oficina de aduanas y protección fronteriza nos dice que fue precisamente durante una segunda inspección que oficiales se percataron de que Rivera tenía una orden de arresto en su contra por asesinato capital emitida del condado Harris. Ahora, también sabemos que él había estado prófugo desde que se cometió este trágico incidente, este trágico suceso al oeste de la ciudad de Houston, en un complejo de apartamentos. Ahí logramos hablar con familiares de este pequeñito, quienes se encuentran todavía sumamente dolidos. Ellos nos dicen que, sin embargo, están alegres por el arresto de Rivera y que ahora solo esperan que se haga justicia. Les cuento que, además, el arresto de Rivera surge horas después de que la madre del acusado, Alba Cornejo, también fuera arrestada y compareciera frente a un juez. Esto por lo que las autoridades dicen, ella intentó obstruir que se arrestara a su hijo, a Rivera. También sabemos que agentes federales lograron encautar algunas pertenencias de Rivera que estarían siendo utilizadas en este caso como evidencia. También sabemos que hace unos momentos Rivera llegó al condado Harris donde está siendo procesado ahí en una cárcel. Es todo de mi parte, Jorge. Regreso contigo. Renagras, por este reporte. El jefe de la policía de Ubalde, Daniel Rodríguez, renunció sorpresivamente hoy. Anunció su renuncia horas antes de que el consejo de Ubalde se reuniera y poco después de un informe que libra de responsabilidad a los policías durante la masacre de 19 estudiantes y dos maestros en el 2022. En Carolina del Norte, dos niños sufrieron una sobredosis de fentanilo en el jardín infantil al que asisten. La policía del condado de Duplin dijo que investiga lo ocurrido y que un empleado o empleada les dio caramelos que contenían la peligrosa droga. Los niños fueron tratados en el hospital y horas después fueron dados de alta. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a México, uno de los países más peligrosos de todo el mundo para ejercer el periodismo. Ya han asesinado a 43 periodistas en el sexenio de López Obrador y ahora otro influyente periodista, Jaime Barrera, fue secuestrado y continúa desaparecido. Desde Guadalajara, Siri Cárdenas nos cuenta lo que pasó. Todo estuvo perfectamente planeado. Este video muestra las últimas imágenes de Jaime Barrera Rodríguez, reconocido periodista mexicano, cuando salía de su programa de radio en Guadalajara. Pero antes de llegar a su auto, asegura el fiscal, el titular de noticieros de N+, Guadalajara, fue privado de su libertad por al menos cuatro hombres, momento que no quedó registrado. Por lo menos una de ellas portaba un arma larga y se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero. Su hija Itzul Barrera, consejera nacional de Morena, dio a conocer la desaparición en redes sociales del hombre de 56 años, que incluso daba voz a colectivos de personas desaparecidas. Las madres buscadoras de Sonora piden piedad por él. Y es la primera vez desde hace, no sé, ocho o nueve años que estaba en su programa en Televisa, que no llega al programa. Y entonces es cuando ya nos alarmamos bastante y venimos a presentar la denuncia. El fiscal mostró fotografías del recorrido del vehículo de Barrera y de los sospechosos. Por la noche el auto del periodista se localizó en una zona popular sin signos de violencia ni rastros de él. Estamos muy consternados porque precisamente no habíamos visto esto en Jalisco. Yo lo veía muy lejano, lo veía en situaciones como Veracruz, como en Tijuana. Y yo decía, eso no nos va a llegar aquí. Tiene un espacio estelar en un noticiero de televisión, que tiene un espacio en un periódico como es El Informador y que le pase esto, me parece que a todos los demás nos debe dejar vulnerables. El fiscal dice que todas las líneas de investigación están abiertas y una célula del crimen está involucrada. De acuerdo con el fiscal de Jalisco, la Fiscalía General de la República ya pidió información al respecto y los familiares del periodista están solicitando que sean las autoridades federales quienes encabecen las investigaciones. Según el fiscal, Jaime Barrera no tenía amenazas. En Guadalajara, México, Axiri Cárdenas Camarena, Univisión. Un vuelo de United Airlines con destino a San Francisco regresó al aeropuerto de Sidney y aterrizó de emergencia. La aerolínea dijo que se trata de un problema de mantenimiento, pero es la quinta emergencia de United en siete días. Dos personas murieron tras una enorme explosión en una vivienda en el municipio de Crescent, en Pensilvania. La explosión arrasó con la vivienda y causó daños a otras dos casas cercanas. La compañía Colombia Gas dijo que la vivienda tenía un pozo de gas privado y un pozo de propano privado. La investigación está en curso. Un gran incendio forestal en Colorado Springs ha consumido 640 acres. Tras intensos esfuerzos de los bomberos, finalmente lograron sofocar las llamas. El incendio fue causado por las chispas de cadenas arrastradas por un vehículo. El precio de la renta está por las nubes. A muchas familias que no tienen para comprar una casa, también se les dificulta pagar un alquiler que además tiende a aumentar cada año. El sur de California no es la excepción. Muchos han recortado otros gastos para poder así pagar el alquiler de una casa. Dulce Castellanos nos cuenta cómo hacen para sobrevivir en medio de esta difícil situación. Más de 3 mil. Cumplir con el alto precio de alquilar una vivienda es un reto cada mes para miles de familias en California y los precios van en aumento. Un nuevo reporte de Zillow reveló que el costo promedio para rentar una vivienda en Los Ángeles aumentó a 2 mil 891 dólares. Si con 2 mil se nos complica ahora 2 mil 800. Yo pienso que por eso hay tanta gente viviendo en las calles. Los californianos tienen pocas alternativas entre la dificultad de comprar una casa y pagar las exorbitantes rentas. Las personas que están rentando toman el 30% o 40% de sus ingresos solamente para la renta. Algunas familias se ven forzadas a limitarse para hacer rendir su dinero y pagar su renta. Muy difícil. Demasiado. Se tiene que limitar muchas cosas para poderlo pagar. Quienes están batallando para permanecer bajo sus techos dicen que su mayor temor es perderlo y quedarse en la calle. Donde vivimos eso pasa. A veces la gente que se sale de ahí hemos visto que han estado en las calles viviendo. En las calles también aumentó el número de indigentes en un 6%, con 181 mil personas sin hogar en el estado, a pesar de que se han destinado miles de millones de dólares para combatir el problema. Un juez federal ordenó una auditoría de los programas para los desamparados en Los Ángeles y acusó a la ciudad de no hacer lo suficiente para enfrentar la crisis. La oficina del controlador de Los Ángeles, de Kenneth Mejía, está enfocado en traer más transparencia, más responsabilidad en esta área del trabajo de la ciudad, que es manejar la crisis de gente sin amparo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Aumentaron los precios de la gasolina y esto hizo subir más la inflación, más de lo previsto. El mes pasado la tasa inflacionaria fue de 3,2% durante los últimos 12 meses. En febrero aumentó a 0,4%. La Reserva Federal tiene como meta bajar la inflación al 2%. Miren lo que está pasando. Hay un nuevo informe que revela que las compañías de seguro estarían espiando su comportamiento detrás del volante. Si su auto, por ejemplo, está conectado a la Internet, una plataforma de información sobre conducción que trabaja directamente con las aseguradoras podría estar recopilando a la velocidad en que viaja los aceleramientos y hasta registraría cuando frena de manera brusca. Luis Mejía se puso al volante. Cuando le preguntan si es un buen conductor... Yo siempre he conducido bien. Pocos dudan al responder. Me han golpeado, pero yo no por mi culpa. Pero su auto podría tener la última palabra. El mismo vehículo que fielmente lo lleva de un lugar a otro probablemente lo esté vigilando. El automóvil es un smartphone en sobre ruedas, ¿entiendes? Estás hablando de una computadora conectada y que tiene ahora conectividad al Internet. Los expertos lo saben desde hace tiempo y saben que lo que su auto reporta a las compañías de seguro impacta lo que paga. El dueño de un Chevy Bolt le dijo al periódico The New York Times que descubrió un reporte de 258 páginas sobre sus hábitos de manejo. Esto después de preguntar la razón por un aumento de más de 20% en su seguro. El reporte fue compilado por la compañía LexisNexis, a quien General Motors le envía datos de un programa que registra los hábitos del conductor. General Motors confirmó al New York Times que comparte la información con LexisNexis, pero dice que el programa es opcional para sus clientes. Si usted es dueño de un vehículo de General Motors, estamos hablando de un Chevy, de un Cadillac, de un Buie o de un GMC, y tiene el servicio de Omstar, puede darse cuenta si está participando en estos programas que recogen sus datos a través de la aplicación y puede también optar por salirse de él. Pero usted tiene que tomar la iniciativa. Toca ser cauteloso y extremadamente minucioso con estas cosas, porque después que sale la información de uno, ya uno no la puede regresar. Como si realmente hiciera falta. Como que saben demasiado. Exactamente, saben demasiado. Ahora hay una forma más para que le aumenten el seguro. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Hablando de autos, el sistema de piloto automático de Tesla obtuvo una calificación de pobre en pruebas realizadas por el Instituto de Seguridad Vial. Ese destacado grupo de seguridad probó 14 sistemas diferentes y les dio malas calificaciones a Tesla y a otras 10 compañías. Dijo que ninguno de los sistemas supervisó de manera adecuada la atención del conductor. Roku reveló que piratas informáticos accedieron a más de 15 mil cuentas de usuarios y obtuvieron información de tarjetas de crédito. La compañía dijo que reembolsó a los clientes que fueron afectados por cargos que no habían sido autorizados. Vamos a pasar a México con dos videos de las golpizas de presuntos sicarios a choferes de transporte público de Guerrero. Esto para obligarlos a trabajar para el crimen organizado. Hoy mismo el presidente López Obrador reconoció que las extorsiones siguen siendo un grave problema en el país. Jessica Cermeño tiene las imágenes. Los delincuentes graban cómo intimidan a los choferes de transporte público. Entre tablazos y puñetazos les exigen que trabajen para ellos. Ya ya te lo sigo y escucha. Todos los chicadores no están de bonitos. A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reportar. Y te pasas de p***. No subas la mano. Desde que sales te rutan. Baja la mano. En otro escalofriante video se ve como entre una lluvia de golpes los que parecen ser los mismos sicarios le exigen a este chofer que no se defienda o le van a romper las manos. Estas lo golpean con objetos metálicos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Apenas dos semanas. Por eso. Aquí la línea va para todos. Ambas grabaciones se hicieron supuestamente en el puerto de Acapulco, la zona más turística del estado mexicano de Guerrero. Ahí a principios de este año el transporte público se paralizó por semanas, por las amenazas, el asesinato de choferes y el incendio de varias unidades. En un breve comunicado, la Fiscalía de Guerrero informó que inició de oficio una carpeta de investigación por el delito de ataques a la paz pública y sostuvo que ya se analiza el contenido de las grabaciones y la fecha en que se habrían registrado los hechos. Es que los criminales tienen acorralados a los transportistas guerrerenses. En todo el estado se reportan 22 choferes desaparecidos, tres en Acapulco. Pues la extorsión ha detenido el transporte también en Chilpancingo y Taxco. Y aunque durante este sexenio las denuncias por este delito han crecido en más del 50% en todo el país, esta mañana el presidente negó que haya una crisis. Estamos enfrentando el problema de extorsión y problemas de inseguridad. Lo que pasa es que todo ahora lo magnifican. En México, Jessica Sermen y Univision. El problema de la extorsión es gravísimo en México. Y vamos a terminar con otra cosa porque hoy Ilya regresaron a Tierra los cuatro astronautas que pasaron seis meses en la Estación Espacial Internacional. Vinieron en la cápsula SpaceX que acuatizó frente a las costas de la Florida. Tras un viaje de casi 20 horas, la cápsula desplegó sus cuatro paracaídas, culminando otra exitosa misión espacial de la NASA. Laura, ahora lo que estamos esperando todos es la próxima misión a la Luna, después de tanto tiempo. Imagínate. Son preparativos para eso. O sea, que a ti no te gustaría ir. No sería un... Desde Tierra lo veo y me lo cuentan. Vemos las imágenes y disfrutamos las imágenes. Gracias. Hasta la noche. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.